La arrancaste las hojas Te dije que había cosas que no debía saber ¿Me estás cargando? ¿Me traes un libro y después le arrancás las hojas? ¿Qué onda? Bueno, fue una torpeza mía, Tiago, por favor Dejé ese libro hace meses ahí, quería ayudarte A ver si te dabas cuenta, no intervenir tanto Ahí hablaba de Bruno Bedoya Agüero Las hojas que arrancaste decía que Bruno era... Yo sé perfectamente lo que decía, Tiago Ustedes no tienen que saber lo que va a pasar Mira, nosotros sabemos muchas cosas Que sepan ustedes muchas cosas, no quiere decir que esté bien Mar, el año pasado encontró una tarjeta de bautismo Casi nos separamos cuando se enteró que Hass y yo... Ustedes no se enteraron de nada, Tiago, por favor Jamil, Romero y Tiago Bedoya Agüero invitaban al bautismo de su hijo Bruno Eso no es así ¿Ah, no? ¿Y cómo es entonces? Bueno, está bien, Tiago Lo único que te voy a decir Es que Bruno no es hijo tuyo y de Jamil Y no me preguntes más, porque no te puedo decir Si querés saber más, viví tu vida, Tiago, por favor Lo importante de ese libro Además de saber quién es Bruno Es otra cosa Que para saber a dónde van Tenés que saber De dónde venís Tiago, lee, por favor, lee De No 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 ¡Gracias!